Probe Multiversus. Pero bueno, antes de hablar de los personajes que hay y mecánicas del juego y cómo funciona, quisiera hablar un poco del género de Brawler, ya que estos años no han pasado en Valde, ya que siempre han habido intentos de crear juegos de este estilo, pero por lo general todos se enfocan en que sea un juego ágil y que tenga wave dash, y pues esto hace que todas las propuestas sean un poco parecidas, ya que en cuestión de movimientos no cambia tanto entre un juego y otro. Pero bueno, el primero que quiero hablar es Rivals of the Aether. Pero de Rivals of the Aether, es que así se lo pronuncie bien, pues no hablaré como en general de todo el proyecto, ya que pues tendría demasiado el videojuego, sino lo que haré es hablar de las mecánicas que a mí me parecen como más innovadoras y más geniales, que pues a lo mejor hay otros juegos que después lo repiten, pero bueno, a mí hasta la fecha es como que el juego que más me ha gustado de este estilo. Cosas como que no te puedas agarrar de los bordes y me hacen pues un cambio interesante, ya que pues este juego lleva demasiados años y ahora existen más propuestas que a lo mejor hacer esto mismo, pero pues en esta ocasión este juego me ha parecido increíble de que se optara más por una recuperación de wild jump, aunque todo esto hace que sea un poco más complicado y pues no sea tan agradable, ya que pues a la hora de hacer wild jump no todas las personas aprenden cómo hacer esto, entonces se les dificulta pues hacer la recuperación, aparte que pues es muy fácil de castigar esta recuperación, tienes que pues meterle más cabeza. Otras cosas que hicieron fue quitar el escudo y poner un parry que todos los personajes lo tienen, ya que si activas este movimiento, si alguien te golpea le vas a hacer un pequeño stun y puedes devolver también proyectiles, que se me hace algo pues interesante que puede servir contra pues proyectiles, como acabo de mencionar, y pues para defenderte de los enemigos que atacan muy agresivos, pero bueno, algo más que hace pues es el clásico movilidad, que se puede mover muy rápido izquierda, derecha, y el Wave Dash que pues bueno, creo que todos los juegos lo tienen, no hay excepciones, bueno ahorita hablaremos de la excepción que sería Multiversus. Ya que Multiversus pues es más un dash y no tiene esta propiedad de deslizar, pero quien sí lo tiene es Nickelodeon Alistair Brawl, que pues es una piedra en el zapato que llevo mucho tiempo con ella, ya que bueno, pues el juego intentaba traer pues ideas frescas y pues ahora nadie lo recuerda, así de fresco se quedó, pero bueno este no culpo a nadie de que se le olvida el juego, ya que pues cuando vi gameplay me apareció entretenido, pero siento que se pasaron de ágiles, ya que yo miraba competitivo y todos se lo pasaban spameando pues ataques neutrales, para ver a que ellos atinaban un golpe, y después de eso encadenar un combo que mata en súper bajos porcentajes, y este juego pues tan ágil hacía que mecánicas como poder agarrar proyectiles, y poder agarrar personajes y moverte pues se quedaron un poco de lado, ya que pues eran un poco situacionales, ya que como dije todo el tiempo todos se lo pasaban haciendo ataques neutrales, a ver a qué horas pegaban uno, y siento que pues era ridículo la velocidad que tenía pues al final, y la verdad no se me hacía como tan vistoso o tan disfrutable pues ver o jugar este juego, pero en general a este juego le tengo un poco de odio, ya que pues llegué un mes tarde y ya no había nadie para jugar, además de que el precio pues no era tan barato ya que salió un precio de 50 dólares, y entonces de hecho muchas personas se quejaron de esto, y al final yo me esperé un mes y ya estaba en 200 pesos mexicanos, pero pues no sé, lo compré sin sospechar nada, y cuando entré pues ya no había nadie, estaban las salas vacías, al igual que pues todos hablan maravillas del rollback, pero ya van varias veces que me falla este, ya que no sé si mi enemigo tiene un megabyte de internet, o que pasa, pero siempre juego con un lag muy extremo, y pues esto hacía injugable las únicas partidas que encontraba, así que pues al final era medio decepcionante, al igual que bueno las otras personas jugaban muy enfermo y al final perdía, pero bueno eso es cosa mía, al igual pues no me acostumbré tanto a cómo funcionaba el juego, pero bueno al final el proyecto murió un poco, ya que sacaron DLC y si hablaron de él, pero pues igual no tanto, ya que fue un DLC de pago de tres personajes, y a la gente a lo mejor no le llamó tanto la atención, en lo personal pues a mí no me llamó la atención, ya que ni siquiera juego el juego, porque voy a comprar pues el DLC, además no he checado otra vez, a ver si ya hay aunque sea otras tres personas jugando en línea, gracias a este DLC, pero bueno creo que un poco la publicidad jugó en contra de este juego, ya que siento que era pues, desde un inicio sabía que era un juego hecho por una empresa un poco pequeña, y pues al final no pudo pues mantenerlo tanto tiempo en pie, y bueno así que el Smash Killer pues sufrió gracias a toda esta publicidad que tuvo al inicio, bueno eso es lo que pienso, ya que pues para mí es como que el principal motivo de que se fuera tan arriba, porque todos tenían la expectativa de que sería como el sustituto de Smash, pero bueno cada vez que sale un Brawler, todos dicen que es el sustituto de Smash, y pues hasta la fecha no lo he visto, pero bueno no creo que sea tan difícil ganarle a un juego, que ya ni siquiera se actualiza o saca publicidad de él, y esto nos lleva a la siguiente propuesta, que es lo más parecido que hemos tenido a Multiversus, en este caso pues me refiero a Brawlhalla, que Brawlhalla también es un juego del estudio Brawler, que es free to play, y pues como monetiza, pues igual que Multiversus, vendiendo skins, vendiendo los personajes, y pues desde hace poco también, vendiendo un pase de batalla, que esto pues ya es muy de moda de los juegos free to play hoy en día, pero bueno igual Brawlhalla ya lleva años con esto, a nivel mecánico Brawlhalla nunca me ha atrapado, o me ha convencido, ya que pues cambia un poco la mecánica de Super Smash Bros, y de los Brawlers en general, ya que todos los personajes cuentan con dos armas distintas, y pues varios personajes tienen como variaciones de las mismas, por ejemplo diferentes combinaciones, ni me acuerdo cual es armazón, creo que eran unos puños con martillo, y martillo con lanza y así, haciendo que pues sea un poco más dinámico, y distinto a todos los personajes, para el Wild Cross, ataques especiales se parecen demasiado, y se juegan pues casi igual, y esto que hace que haya muchos personajes, y el roster sea muy amplio, lo sienta muy similar, y pues la otra mecánica que tiene pues son los dashes, y aparte que aparecen objetos en el piso de vez en cuando, la verdad pues este juego se me hace bien, ya que pues es gratis, y pues ni modo de poner el perro a lo que es gratis, bueno no es que no le pongas perros, ni que seas como crítico, pero bueno al igual no voy a exigir demasiado al juego, ya que pues las mecánicas y todo ya está planteado, pero bueno ya terminamos con los Brawlers que quería hablar, pero no hemos terminado, ya que nos falta hablar ahora si en general de Multiversos, anunciado el 18 de noviembre de 2021, con un trailer que desde un inicio, deja claro su propósito y su geabilidad, ya que si bien es un juego que si está enfocado en el competitivo, intenta agregar algo extra, para que no se sienta como Brawlers más, que no se sienta como este próximo Project M, o que solo se enfoque pues en la movilidad excesiva, o rápida o jugabilidad veloz, que al igual pues si la tiene un poco, pero no es como que su foco principal, Multiversos quiere tener un enfoque más centrado, en los combates en un equipo, ya que todos los personajes tienen habilidades, que afectan a tus aliados de forma positiva, cosas como cobrar a tus aliados, darles protección, saludos de caer del escenario, y hacer ataques en conjunto, además que los indicadores, que señalan los efectos de estado, no son molestos, y puedes ver, que potenciadores, ventaja tienes con claridad, sin quitarte, tanta visión, y esto es importante, ya que pues en un Brawler, lo importante es ver, que ataque te viene, o quien te va a pegar, así que son indicadores, que por lo general, nos torban tanto en el juego, todo esto es algo genial, porque es algo nuevo, que puede atraer más público, además teniendo el enfoque, de ser un juego gratuito, el cual está disponible, en todas las plataformas, ya saben, Xbox One, PC, la carrera maestra, para los cuates, series S, Playstation 4, Playstation 5, calculadora científica, todas las consolas, menos en Nintendo Switch, supongo que si quisieron, enfocar, en lanzar un producto funcional, antes de tener dificultades, con el port de Nintendo Switch, algunos dirían, que es marketing, contra Smash Bros Ultimate, pero creo que, sería la peor estrategia, ya que, estarían perdiendo, un sector del público, personas que no cuentan, con una buena carrera maestra, o consolas, que no sea la Nintendo Switch, quedarían fuera de, pues este juego, y esto, pues no sería, buen marketing, de hecho sería lo contrario, ya que sería público, que no están atrayendo, hacia el proyecto, y pues, a lo mejor, tú ya estás viejillo, y tú ya pudiste comprar, tu consola, y tu PC buena, pero pues a lo mejor, un niño no tiene esta posibilidad, y solo tiene una consola, así que pues, si no está disponible, en la consola, que pues puede que tengan, o a lo mejor, que es una persona, que no está tan entrada, al mundo de los videojuegos, pues se quedaría, fuera de multiversos, y solo se quedará viendo, videos en YouTube, de pues como es el juego, y de los mil y un memes, que hay, bueno, memes y contenido en general, multiversos, quiere tener un enfoque, más centrado, en los combates en equipo, ya que todos los personajes, tienen habilidades, que afectan a tus aliados, de forma positiva, cosas como, cobrar a tus aliados, darles protección, salarios de caer del escenario, y hacer ataques en conjunto, además que los indicadores, que señalan los efectos de estado, no son molestos, si puedes ver, que potenciadores, ventaja, tienes con claridad, sin quitarte, tanta visión, y esto es importante, ya que pues en un brawler, lo importante es ver, que ataque te viene, o quien te va a pegar, así que, son indicadores, que por lo general, nos torban tanto en el juego, todo esto es algo genial, porque es algo nuevo, que puede atraer más público, además teniendo, el enfoque de ser un juego gratuito, el cual está disponible, en todas las plataformas, ya saben, Xbox One, PC, la carrera maestra, para los cuates, serie SS, Playstation 4, Playstation 5, calculadora científica, todas las consolas, menos en Nintendo Switch, supongo que si quisieron, enfocar, en lanzar un producto funcional, antes de tener dificultades, con el port de Nintendo Switch, algunos dirían, que es marketing, contra Smash Bros Ultimate, pero, creo que sería, la peor estrategia, ya que, estarían perdiendo, un sector del público, personas que no cuentan, con una buena carrera maestra, o consolas, que no sea la Nintendo Switch, quedarían fuera de, pues este juego, y esto, pues no sería, buen marketing, de hecho sería lo contrario, ya que sería público, que no están atrayendo, hacia el proyecto, y pues, a lo mejor, tú ya estás viejillo, y tú ya pudiste comprar, tu consola, y tu PC buena, pero, pues a lo mejor, un niño no tiene esta posibilidad, y solo tiene una consola, así que, pues si no está disponible, en la consola, que pues, puede que tengan, o a lo mejor, que es una persona, que no está tan entrada, al mundo de los videojuegos, pues se quedaría fuera de multiversos, y solo se quedaría, viendo videos en YouTube, de, pues como es el juego, y de los mil y un memes, que hay, bueno, memes y contenido en general, multiversos, sabe que no todos, han jugado un juego, pues de este estilo, así que, una de las cosas, a destacar, es que el tutorial, explica todas las mecánicas, de ataque y movilidad, básicas, las cuales son distintas, a otros juegos de luchas, y es bueno, que las expliquen, pero pues, no se quedan, con solo esto, ya que cuenta con un tutorial, de las mecánicas avanzadas, del juego, cosas como los efectos de estado, las congelaciones, cosas como poderte, saltar infinitamente, de las paredes, y más, así que, bueno, pues, si no sabes, como jugar, o no entiendes, las nuevas mecánicas, igual puedes checar, el tutorial avanzado, es bueno, que el juego, dejen claro, pues, como funciona, y todo lo que puedes hacer, desde un inicio, pasando el tutorial, te encuentras con los modos, de juegos principales, como uno contra uno, que es el modo clásico, donde tú te enfrentas, de manera solitaria, contra otros jugadores, el cual pues, no me agrada tanto, ya que siento que personajes, pierden sus funciones, a la hora de no tener un aliado, el siguiente modo de juego, es el dos contra dos, que creo que es el modo, principal del juego, donde se da más, a relucir, las mecánicas cooperativas, que tiene el juego, haciendo cosas, como proteger a tus aliados, salvados de la muerte, o atacar junto a tus aliados, para hacer más daño, ejemplos de estos, pues, puede ser el gigante de hierro, que puede subirte a él, y poder, pues disparar unas torretas, al igual que no te hacen daño, ya que estás arriba de él, y otras cosas, son personajes que ponen escudos, como Steven, y demás, otro de los modos de juego, que hay son cosas, como todos contra todos, que son cuatro personas, peleando, pues para ver quién es la mejor, al igual que hay modos, que son como más, para practicar y relajarte, que son dos personas, contra dos CPUs, que bueno, esto se me hace interesante, ya que sirve para, practicar un poco, al igual de saber, pues qué tan fuerte es tu, enemigo, y pues sirve, que no te topas en línea, gente más enferma, o puedes hacer salas, con las que puedes jugar con tus amigos, o organizar torneos, ya que pues son salas, donde invitas personas, puedes expectearlas, al igual que puedes jugar, pues contra ellas, y mover los equipos, escenar y todo, así que, puede servir mucho, para hacer torneos en línea, de uno contra uno, o pues en equipos, igual, al momento de grabar este video, el juego cuenta con 17 personajes, y uno próximo a añadir, que sea Rick Sánchez, igual Morty sería agregado, pero sufrió un retraso, al igual que la primera temporada, supongo que han tenido problemas, pues con el desarrollo, además de que la beta, pues supongo que tuvieron que resolver, algunos errores que tendría, los personajes cuentan, con diferentes clases, que son, matón, asesino, y mago, que por parte de matón, tenemos a Chaggy, con todo ese mame de un tristinto, y de que es el personaje, más fuerte de todo el mundo, Batman, que pues es Batman, el demonio de Tasmania, que es muy molesto, ya que me recuerda a Sonic, por un ataque, donde se hace remolino, y son ataques, que pegan en área, y son un poco difícil de pegarle, si no tienes proyectiles, Garnet, Jager Perro, y Lebron, que cada uno de los personajes, tiene sus mecánicas interesantes, como Chaggy, poder cargar energía, que si la carga al máximo, potencia sus ataques, al igual que potencia el aliado, Batman, que tiene un gancho, para jalar a tus aliados, y enemigos, el demonio de Tasmania, pues que es molesto, Garnet, también tiene habilidades, para los aliados, como potenciarlos, y ir hacia ellos, y Jager Perro, que pues aprovecha sus habilidades, de goma, para poder hacer rebotar, a tus enemigos, y a tus aliados, para sacarlos del escenario, y pues todos sus amigos, a Zavalo, ya saben, y Lebron, que tiene una pelota de basquetbol, para poder arrojarla, y pues cacharla de nuevo, y esto permite hacer varios combos, con tus aliados, ya que ellos también la pueden tomar, y arrojarla, para que tú la vuelvas a recoger, y por parte de asesino, tenemos a Finn el Humano, y Harley Quinn, que Finn el Humano, tiene habilidades, como correr con su espada cargada, y tener una tienda, donde puede comprar objetos, que le dan ventajas, y Harley Quinn tiene una bomba, que se la puedes poner en un aliado, y usarlo como una trampa, para que se lance contra los enemigos, lo quise mencionar, porque se me hicieron cosas interesantes, y la siguiente clase, que es la última enfocada en daño, son los magos, que son los tiradores de toda la vida, pero bueno, aquí les pusieron magos, en este caso, tenemos a Tom y Jerry, que son como los Ice Climbers, son dos personajes, que tienes que manejar, en este caso, si se muere Jerry, pues no hay tantos problemas, mientras sigue vivo Tom, todo bien, y en este caso, pues Jerry se vuelve a aparecer, lo cual si es una ventaja, ya que, permite que el personaje, no se quede tan inútil, si es que pierde a uno, de los integrantes, y el otro es Bugs Bunny, Bugs Bunny, que difícil pronunciarlo para mí, que bueno, es un personaje, que también tiene varias habilidades, para atacar desde distancia, y otras de apoyo, como hacer un túnel, para poder viajar entre él, de un lado a otro, tú y tu aliado, los enemigos no pueden, a menos que tengan un Bugs Bunny, claro, por parte de los tanques, tenemos a tres personajes, que serían Superman, el paso del gigante, y Wonder Woman, de los cuales, solo hablaré, del gigante de acero, que es un personaje interesante, ya que es, aparte de ser el más caro del juego, uno de los más caros, también te puedes subir a él, para atacar desde arriba, y así evitar que te hagan daño, y tener pues una forma de atacar, sin que, te estén golpeando, o te distraigan, y ya, por parte de los tanques, creo que, es de los más interesantes, ya que, ay Superman es molesto, ya que tiene un agarre, que puede volar, y te puede sacar del escenario, con porcentajes, pues muy bajos, y es un poco molesto, en apoyo tenemos a Steven Universe, que es el gordo mamón, que este chiste es nuevo, yo me lo acabo de inventarlo, o saqué de la bolsa, es original, nadie lo ha dicho en internet, no es como que lo haya visto, en mil posts, en las páginas de Multiversus, en los videos, donde sale el personaje, en los lugares, donde dice, si hay un main Steven, es, este chiste es original, aquí hacemos puros chistes, de calidad, pero bueno, ya se entendió, es lo mismo que Overwatch, con lo que es contenido, para adultos 2, de que si estamos en el 1, porque no salió el 2, y pues la verdad, se murió el chiste, solo voy a decir eso, ni siquiera voy a hablar, de que hace Steven, no lo requiere, Vilma, que pues es un personaje de Scooby-Doo, y tiene varios ataques, que son para apoyar, a los aliados, cosas como un buffo, que los pone cabezones, y pues esto es un efecto visual, en realidad lo que da, son otras ventajas, y tiene un megáfono, donde grita, y si le da a un aliado, puede replicar el ataque, para hacerlo más fuerte, al igual que lo cura, eso de curarme entero, y tiempo después, y el personaje final de apoyo, que es el cachorreno, que es un personaje diseñado, específicamente para multiversos, que es un personaje, que está más centrado, en el apoyo, cosas como linkearte a tu aliado, y pues de pasada, hace más daño, y esto hace que sea, un personaje interesante, que sea como que la muestra, de cómo es la mecánica, de parejas, que quiere meter el juego, y pues eso serían, todas las clases, y los personajes, que pues hay, y esto sería, por todos los personajes, ya por fin los mencioné, a todos, y pues la verdad, no me extendí tanto, las habilidades, ya que son demasiadas, y cada una tiene, sus movimientos especiales, y cosas únicas, y lo último, que me queda mencionar, sobre el combate, es que hay unas medallas, que se pueden equipar, antes de empezar cada combate, estas medallas, si las usas, junto a un aliado, o sea las mismas, vas a tener un bono extra, de pues lo que haga la medalla, puede ser daño, a la mejor velocidad, y esto está interesante, pero espero que en un futuro, no haga que el juego, se desvanece un poco, ya que a lo mejor, hay personajes, que adquieren demasiado daño, con estas medallas, entonces deberían, refiar a la medalla, al personaje, pero creo que son buffos, no tan significativos, al punto de que se vuelvan, rotos, y pues esto, está interesante, para darle, un poco de variedad, a la forma en la que vas a jugar, tu personaje, para finalizar, daré un poco, mis conclusiones, que la verdad, creo que multiverse, es un proyecto interesante, y me gusta que se enfoque, más en el modo multijugador, de dos contra dos, ya que casi todos los brawlers, intentan enfocarse, en un modo de juego, uno contra uno, y pues esto, le va a dar más variedad, a este juego, de que sea dos contra dos, cosas que no me gustaron, es que, no sé por qué, si soy yo, o es porque está en beta, y pues, ocupan arreglarlo, con más actualizaciones, es que el juego, muchas veces se me crashea, o se me sale de la partida, o me desconecta los servidores, al igual de que hay partidas, donde me da lag, y pues no puedo moverme bien, supongo que es porque, la beta está muy saturada, y al igual, pues, es una beta, se supone que es para probar, pues, como va la cosa, y espero que en futuras actualizaciones, y con el tiempo, se vaya corrigiendo esto, ya que no sé por qué, siempre que, un juego dice que tiene rollback, en serio a mí me va mal, entonces, pues, a lo mejor soy yo el problema, esperamos y no, ya que pues cuento con un internet decente, así que, pues no creo que sea eso, y pues, otra cosa que no puede probar, me hubiera gustado, es las clasificatorias, ya que por el momento, como es una pretemporada, pues, no están activadas, y se van a activar, supongo que en la primera temporada, y espero que este juego, se siga actualizando, y lo sigan apoyando, ya que es un juego, que siento que, tiene muy en cuenta, toda la comunidad, y siento que, pues, esto está enfocado, a ser una comunidad, de este juego, y al final, pues, llegar a competitivo, y que sea más vistoso, y pues, espero que la verdad, que el juego lo logre, ya que tiene cosas muy interesantes, y pues, se ve que tiene un gran camino, por delante, así que bueno, esto sería todo, si tienes la oportunidad, pues, juega multiversos, es gratis, y está hasta, para calculadora, científica, excepto para su ficha, y si ya, pues, ni modo, ya no pudieron, y igual, si tienes una PC decente, pues, puede que lo corra, solo inténtalo, de todas maneras, es gratis, y pues, esto sería todo, yo soy Chonto2000, y nos vemos en un siguiente video, hasta luego, o pues bueno, si no ves otro video, pues igual, mejor si velos, a lo mejor te pueden interesar, adiós. chau, Gracias.